Amigos, nos encontramos con Radamés Liz, el abridor del partido de las estrellas en el día de hoy frente al Licey. Oye, qué buen inicio de temporada en estas tres salidas. ¿Qué tú nos dices de eso? Bueno, mi hermano, yo vine temprano a competir, o sea, con mente positiva y también con el apoyo del equipo. Yo siento que eso me ha ayudado mucho, la confianza que me ha dado el equipo, los coaches, todo eso. Se ha puesto un trabajo en conjunto para que salgan todos esos resultados y buena combinación con los que he hecho. Ya van, sin permitir carreras, un total de 14 entradas y dos tercios. Tu recta está corriendo muy bien. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, a todos los esfuerzos. Bueno, yo siempre he tirado duro también, excepto que el año pasado tenía una lesión y por eso no estaba ready 100%. Pero trabajé, fui a México, trabajé bastante y he mantenido. Y una es la gran cosa que me ha ayudado mucho, que anteriormente yo daba más base por bola y estoy tirando más strike que anteriormente. Y yo creo, o sea, comandando los picheos, yo creo que eso me ha ayudado bastante. En el caso del picheo general de las estrellas, antes de esta salida, bueno, vamos a sumarla, 47 entradas y dos tercios y permitiendo solo cuatro carreras limpias. El picheo abridor, líder en promedio de carreras limpias permitidas. El picheo colectivo de las estrellas, líder en promedio de carreras limpias permitidas. ¿Cuál ha sido la clave? Bueno, yo creo que nosotros, como te decía ahorita, la química que hay, el apoyo que hay entre nosotros, todo eso ha sumado bastante y eso me ha ayudado a estar así. Cada vez que nosotros vamos, claro, todos los equipos van con mentalidad de ganar, pero sí vamos positivos, todos unidos. Y yo creo que eso es uno de los grandes resultados que estamos teniendo. Bueno, Radamés, felicidad y lo mejor de lo mejor es lo que resta. Muchísimas gracias, sí. Bien, Radamés Liz, el abridor de las estrellas frente al I6, esta noche estuvo con nosotros para todos ustedes.